Oh, 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 oh Solo quien tiene hijos entiende que el deber de un padre no acaba jamás Que el amor de padre y madre No se cansa de entregar Que deseamos para ustedes Lo que nunca hemos tenido Que a pesar de los problemas Uli, te deseo un feliz cumpleaños Espero que Dios te siga bendiciendo Como hasta ahora Que cumplan muchos más Te extrañamos mucho, demasiado Quisiera que este día Fue el día más maravilloso de tu vida Yo sé que mucha gente te quiere Y te queremos Y la verdad Todo lo que te pase bueno Te lo mereces Feliz cumpleaños Tentando En la buena y en la mala Juntos caminando Y pensé mucho en mi familia Los que hice tan... Juli, ¿qué más? ¿Bien o qué? Dios te bendiga Juli A Juanpi también Usted sabe que por aquí Los extrañamos mucho Juli Quería decirle que Dios la bendiga Feliz cumpleaños Muchos felices cumpleaños Muchas bendiciones Y la verdad Muy contento Con todo lo que ha sucedido Últimamente Pues yo Dios me la bendiga Y me la cuide mucho Juli, te amo demasiado Sabes que te extrañamos con el corazón Eh, anhelaríamos que estuvieras acá compartiendo con nosotros Pero sé que pronto Nos vamos a volver a ver Te deseo un feliz cumpleaños Te queremos con el corazón Y te amamos Un beso desde la distancia Hola tía Juliana Te deseo un feliz cumpleaños Que cumpla muchos más Te amo Gracias por todo Gracias por los regalos Gracias por la cámara Y gracias por los partidos Chao, te amo Hola Mi nombre es Miguel Y le quiero mandar Unas palabras a mi tía Juliana Mi tía Juliana Yo te quiero mucho Y quiero que Y quiero que sigas adelante Por allá Para que Podamos verte Y para que Podamos verte triunfar Tía, que tengas un feliz cumpleaños Y que cumpla mucho más Y también las palabras que te di en el anterior video Hola tía ¿Cómo estás? Espero que estés pasando Muy feliz el día de tu cumpleaños Te extrañas demasiado Y espero que pronto nos volvamos a ver La desgracia 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 Gracias por ver el video.